Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy vamos a hacer un cambio radical con Iraida Como ya habéis visto en el título, vamos a ver todo el cambio Vamos a hacer una mini sesión de fotografía Y no me enrollo más, vamos a empezar con el vídeo Porque es un vídeo bastante, bastante guay Donde vais a ver todo el cambio, como cambia Y digamos que yo voy a hacer de peluquero Y al final del vídeo veremos una mini sesión de fotografía Que le hice a Iraida con su nuevo peinado, con su nuevo look Pero no voy a adelantar más Así que vamos con la intro Y nos vamos directamente ya al vídeo, a la chicha, a lo gordo Ahora vais a ver cómo empieza el cambio de look de Iraida Ya que lo vamos a grabar casi todo Y haremos una sesión de fotos al acabar el cambio de look Y yo voy a empezar siendo el peluquero Así que vamos al lío Bueno, aquí empieza el cambio radical de Iraida Radical Y sí, empieza aquí porque antes de ir a la peluquería Después de mucho tiempo Ocho, nueve años Ocho o nueve años sin casi pasar por la peluquería Y hacerse un corte, digamos un corte corte Vamos a quitarle las rastas Que va a ser como un ritual Yo me las quité aquí en casa Yo se las quitaré a ella Y mañana iremos a la peluquería Ir a ella Yo me esperaré por ahí Para que sea una sorpresa Y nos iremos a hacer una sesión de fotos Así que vamos a cortar las rastas Es algo que duele O sea... El corazón hace... Yo en el pechito estoy hasta yo nervioso Pero bueno Vamos al lío Tengo aquí Las tijeras mágicas Y... Mirad, quiero que veáis Lo largas que son Yo las tenía ya por aquí también Por debajo del culo Y llega un momento que es bastante incómodo Y básicamente por eso las va a cortar Y mirad Las tiene desde la nuca hasta aquí Yo creo que ahora tienen que hacer A ver... Unos 80 80 centímetros de largo De 70 a 80 más o menos rondarán Más o menos un palmo son 20 centímetros aproximadamente Y tenemos uno Dos Tres Y cuatro Hasta la raíz Así que son 80 centímetros de rasta aproximadamente Que se dice pronto Son ocho años de rastas Que se van a ir En ocho minutos Vale Vamos a empezar ya a cortar Ella si quiere empezar a cortar la primera Las demás se las haré yo Así que Vas a cortarte tu preferida primero Vale La gente se piensa que hay que raparse Después de cortarse las rastas Pero si te las dejas crecer un poquito Siempre tienes la raíz Que no se hace rasta por arte de magia Así que Te puedes dejar crecer un poco el pelo Y luego cortártelo Y entonces tendrás un poco de pelo No te vas a quedar calvo No necesitas rastas Si quieres sí Si quieres sí Si no No Depende de lo que quieras esperar Haciéndote crecer la raíz Ay 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 Muero 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 Me muero Me muero Y aquí ha salido la primera rasta ¿Qué? Ya veis como es de larga Es como Vamos con la siguiente Tiene las cuatro Y aquí tenemos otra Mira mi odiosa Lo hago rápido y poco doloroso Porque Y ahora la última rasta Que le queda El demon está flipando Es la colita de rata Más grande que he visto nunca por cierto Pero Vamos A proceder A cortar La última rasta Y ya la tenemos Ya hemos cortado Todas 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 Las rastas Y tenemos Ocho años De crecimiento De pelo enrollado Y kilos Y unos cuantos Unos cuantos gramos No creo que llegue al kilo Pero unos cuantos gramos Sí Están bonitas Y además Claro Estos son Ocho años De pelo enredado Imaginaos Si lo desenredo Lo largo que sería Porque siempre se pierde Un poco de longitud En el pelo Así que si no estuviera Enredado en rasta Más o menos Mediría un metro Un metro y poco Así que es mucho pelo Mucho tiempo Pero De vez en cuando Va bien hacer un cambio Así que mañana Tengo un pulpo en la mano Tengo un pulpo Así que mañana Vamos a ir Bueno Va a ir a la peluquería De verdad Se va a hacer un peinado Completamente nuevo Que yo no sé Lo que se va a hacer Esa es la gracia Y le iremos a hacer Una sesión de fotos Y le iremos a hacer Una sesión de fotos Y nada Nos vemos mañana Bueno 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 Después del video anterior Seguimos aquí en el estudio Pero Algo ha cambiado Han pasado 24 horas Desde que grabé El anterior clip Y Ya se ha hecho El cambio Ahora lo vais a ver Y luego nos iremos a hacer Una sesión de fotos Para estrenar Este new look Esta nueva imagen Esto O sea Vamos a ir a estrenarlo Así que Iraira Ven Así nos llevamos Cariñosamente Por la casa Cuando no nos encontramos Nos quitamos como a las cabras No he ido para allá Bueno 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 Y aquí está La señorita Iraira Con su nuevo peinado Ya habéis visto A ver Mira por favor Si os acordáis De la melena Ya no hay No hay melena No hay nada Lo enseño por detrás Sí Enseñame un poquito Habéis visto Dios Yo Es la primera vez Creo que le veo el cuello Descubierto Desde todos los años Que llevamos juntos Y son pocos Y no son pocos Así que Y nada Pues vamos a estrenar Su nuevo peinado Haciendo una sesión de fotos Y Como se ha cortado el pelo Y tenía mucho pelo Pues ese pelo Lo ha donado Así que Si tenéis el pelo largo Os lo cortáis Y superan los 30 centímetros Me parece que son Podéis donar ese pelo Así que Os animo a todos Y a todas Y Ya estaría Ya estaría Es operación Bikini asegurada Se acaba de quitar Un kilo y pico Dos En 24 horas Así que Vamos a hacer la sesión Bueno Pues vamos a hacer La mini sesión A Iraida Estamos aquí Porque estamos grabando Ya el vídeo De la semana siguiente Que estará bastante Bastante guay Ya verás que hay cosas Bastante curiosas Y nada Vamos a hacerle Una mini sesión A Iraida Para que veáis El peinado Y para que Se acostumbre a posar Con el nuevo peinado Y vamos Al lío Do better for yourself Do better for yourself Yes I feel Make it real Yes I will Do better for yourself Do better for Self Do better for yourself Yes I will Make it real Yes I Show Show Yeah Vale, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado las fotos El cambio de look de Iraida Es un vídeo un poco random Pero me hacía gracia subirlo Así que nada, dejad un buen like No olvidéis de suscribirte Darle a la campanita Y comentar si queréis vídeos un poquito más Así como diarios y de nuestras cosas Y nada, espero que os haya gustado Tenéis las fotos Podéis seguirme más para ver más fotos en Instagram Que voy subiendo cositas También en TikTok que lo dejo por aquí o por aquí No sé por dónde Y nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía